Miren, esta es la silla que voy a estar transformando Y bueno, pues yo aquí tengo este pedacito de peluchito Es el que voy a estar utilizando Voy a estar utilizando este de dólar Es un marquito Lo voy a estar formando con este tipo de tela Que pues ya la tengo aquí Miren, es esta Y pues tal vez voy a estar utilizando esta Voy a dejar volar mi imaginación Así es de que como en todos mis videos Así es de que ustedes ya van a estar viendo Como es lo que lo voy a estar transformando Y también voy a estar utilizando este foam Que me quedó de mi cabecera Y bueno, pues como ustedes podrán ver ahorita Ocupo un cartoncito para esta parte de aquí O si no es cartón Es un pedacito de madera Que simplemente lo voy a cortar a la medida Y ustedes ya van a estar viendo Porque pues como ahorita estamos aquí, ¿verdad? En cuarentena Pues no podemos salir a comprar Material Así es de que pues bueno Ustedes estarán viendo Como es como lo voy a estar transformando Y también lo voy a estar pintando Tengo pintura de Restolium Pero no sé Tal vez lo voy a hacer con spray Porque nada más voy a pintar la parte de las patitas Así es de que ustedes ya van a estar viendo Y bueno, miren Aquí voy a empezar Estoy utilizando esta madera Que mi esposo tenía ahí Ustedes pueden utilizar cartón No hay necesidad de que ustedes utilicen la misma madera Y bueno Pues aquí voy a estar yo forrando el asiento Ya le quité el rosita Está muy pequeña la tela Pero pues sí, sí me sirvió Y bueno, pues aquí voy a estar pegando el foam Ya una vez que mi esposo me cortó la madera Lo voy a estar pegando con silicón Y bueno, este foam es el que me sobró De mi cabecera Que si no has visto el video aún De cómo hice mi cabecera Pues te invito a que pases a verlo Yo voy a estar utilizando casi puras cosas recicladas En realidad no compré nada, nada, nada compré Para hacer esta silla Para transformarla Y bueno, pues ya ahí Ya nada más estoy cortándole A la medida Para empezar a forrarla Lo padre de este tipo de madera Es que te ayuda con los agujeritos Que le vas a hacer Y si no, pues vas a tener que hacerle unos agujeros En caso de que tú utilices Cartón o otro tipo de madera Pues le tienes que hacer los agujeritos, ¿verdad? Y lo padre, pues que aquí Pues no necesité yo de hacerle los agujeritos Y bueno, ahí te estoy explicando Que de lo largo de mi silla Son 12 pulgadas Entonces, este Eso va a depender muchísimo Del tamaño de tu silla Lo que tú quieras transformar Porque el mío, pues tuve que hacerlo De lo ancho Son 3 pulgadas Porque mide 12 Entonces puse de 3 Y a lo largo Lo hice de 4 Entonces, pero bueno Como te digo Eso va a depender bastante De tu De las medidas Del proyecto que tú vayas a hacer Y bueno, pues aquí Le voy a estar haciendo Esos agujeritos Con las tijeras Al fondo Yo te recomiendo mucho Que hagas esto Porque ayuda mucho A la hora de que tú vas a poner Ahorita te voy a estar enseñando Los clips que yo voy a estar utilizando Para ponerle Que son los mismos Que me sobraron para mi cabecera Yo te recomiendo mucho Que hagas esto Porque va a hacer que El acolchado Se vea aún más bonito Y más fácil de hacerlo Y pues miren Estos son los clips Que yo voy a estar utilizando Y bueno Ahí ya Con el dedo Lo estoy sintiendo yo Donde está un agujerito Al final Estoy utilizando esta tela Esta tela Yo la había comprado En Walmart Hace bastante Bastante tiempo No recordaba de ella Sino que abrí el cajón Y me encontré con ella Entonces las voy a estar utilizando Es muy muy delgadita Por eso No me dio por utilizarla Porque es muy muy delgadita Pero bueno Aquí pues Si me sirvió Miren Y bueno Pues ahí Empecé de la parte de arriba Pero por la parte de abajo Le había dejado yo Muy poquita tela Entonces tuve que volver A desbaratarlo Y darle un poquito más Para abajo a la tela Porque a la hora De que tú estás haciendo Este tipo de De acolchados La tela Está dando de sí O sea Se está estirando Entonces Yo te recomiendo Que le dejes Un margen de tela Y ya una vez Que está todo esto hecho Miren Este Tienes que Yo lo estoy pegando aquí Con silicón Porque realmente No tengo Grapas Y dijo mi esposo Que vendían en Walmart De ese tipo de Grapas Para tapizar Pero La verdad es que No quise que fuera Para no salir Entonces pues bueno Aquí estoy batallando Yo con esta Pistolita de silicón Que también la compré En Walmart Pero Ahorita van a ser Ustedes Ahorita la van a ver Y bueno No se les recomiendo Este tipo de De pistolitas De silicón Pero En Hobby Lobby Después venden Pero bueno Pues ahorita Vamos a utilizar Lo que tenemos Vamos a trabajar Con lo que tenemos Y bueno Este tipo de tela Me sobró De De cuando hice Mi cabecera Así es de que bueno Yo voy a estar Forrando este pedacito Simplemente corte Un pedacito Bueno dos Uno para cada lado De la silla Esto es opcional Realmente le quise Dar un toque diferente Pero Pues si a ti no te gusta Pues omites este paso ¿Verdad? O si no tienes Más foam O lo que sea Pues omites este paso Yo simplemente Que soy bien extra Me encanta ¿Verdad? Estar ahí inventando cosas Entonces pues bueno Me encantó el resultado Y ahí nada más Lo estoy forrando Con mucho cuidado Porque los Quemadones De silicón Están Muy canijos Ahí traté de hacerle Lo más perfecto Que pude Pero Pues el silicón Me estaba quemando Los deditos Y pues como les digo A veces Uno comete los errores ¿Verdad? Y ustedes ven ya Los videos Y ya dicen No, ella le hizo así Yo lo voy a hacer mejor Así es de que De esto se trata Cuando hacemos videos De que a ustedes Les va a salir todavía Aún mucho mejor Que a uno ¿Verdad? Y ya ahí Este Voy a empezar A pegarlo Y bueno No se vio Cuando pegué Cuando pegué Cuando pintó Mi esposo A mi esposo Los utilicé Pero si Pero si Justamente Del Dollar Tree Pero igual Lo pueden hacer Con cartón No hay necesidad De que Pues Sea de eso Y lo voy a estar Pintando Con spray Mientras que se seca Voy a estar haciendo Este paso De ponerle Los botones Aquí Estos son de Walmart Vienen creo que 10 o 12 No recuerdo Por 1.99 Pero bueno Estos son los que me quedaron De cuando hice Mi cabecera Y me hicieron falta Los dos de mero abajo Pero pues Igual ni se le nota Y pues Compro cuando ya pueda Ir a la tienda ¿Verdad? Y bueno Este era el cuadro Que Les enseñé Es un marco Más bien ¿Verdad? Es un marquito Del dólar Porque el cuadro No era Era redondo Ovalado Y bueno Pues ya Este mi esposo Me lo cortó Para cortar Este tipo de cosas Yo uso Un cuchillo Y lo pongo En la estufa Que se caliente Bastante Y luego ya lo corto Pero bueno Él me lo cortó Con una herramienta Que tiene Pues para cortar ¿Verdad? No sé qué Un cerruchito No sé Que utilizó La mera verdad Para cortarlo Pero él me lo cortó Y bueno Lo pinté también Porque No era exactamente Silver silver Era otro color Y pues bueno También ahí ya lo pinté Lo pinté Y pues ahí ya lo estoy pegando Como les digo Él lo cortó a la mitad Y la otra mitad A la mitad No sé si me explica Bueno ya ahí Ya tengo el foam Pintado Como les digo Y lo voy a empezar A forrar De este Listón de piedras Del dollar tree No les voy a negar Si me dio bastante Trabajo Y más porque Estaba sentada En el piso Y pues si me aventé Como una hora ¿Verdad? En estarle figurando Todas las figuritas Estar cortándole Y todo Y pues bueno Pero me encantó El resultado Al final Miren que bonito Se ve Entonces ahí Ya nomás lo voy a estar Pegando con Silicón Esto también Lo pueden hacer Como les digo Yo ustedes Con cartón O lo que sea Porque pues Igual lo van a pintar Pero como les digo Yo ya tenía Todos estos materiales Aquí en la casa Así es de que No tuve que gastar Absolutamente Nada Más que mi tiempo Y pues la ayuda De mi esposo ¿Verdad? Con su ayuda Pues la verdad Es que lo hice Todavía más rápido Y bueno Pues ya ahí Una vez que ya Lo pego Y pues me encantó Me encantó El resultado Espero que a ti También te haya gustado Me ayudes con un like Que no sabes Lo muchísimo Que me ayudaría Este bastante Para mí El que tú me regales Un like Y bueno Pues ahí Voy a estar Este Forrando La parte de atrás Y ya una vez Que ya lo pegué Voy a estar utilizando Estos Molduritas De silicón Que también las hice En el Video del vanity Que también Si no lo has visto Pues aquí va a estar También aquí abajo Me sobraron estos Entonces aquí Los voy a estar pegando Para tapar Esa cosita Que se ve Lo de los De los foam Que hice De los laterales Pues para que no se vea Ahí se lo pongo Nada más Y pues Así es como quedó Al final Me encantó Me encantó Me encantó La verdad Y bueno Espero que también A ti Espero que me regales Un like Espero que me ayudes A compartirlo Dios te bendiga Quédate en casa Si no tienes Si no tienes A que salir Quédate en casa Y bueno Espero leerlos Y les mando Muchas muchas bendiciones Esta fue la pintura Que utilicé Y bueno La venden en Walmart Nos estaremos viendo Hasta en un próximo video Dios me los bendiga Y hasta la próxima Bye Bye Chau